Como directora de los CENDIs PT, me ocupo porque mis niños tengan la mejor educación inicial. Esa es mi actitud PT. Ser mujer y jalar parejo para mejorar a nuestro Michoacán. Esa es mi actitud PT. Conozco mis derechos y no me callo ante las injusticias. Esa es mi actitud PT. Nosotros trabajamos por el bienestar y la seguridad de nuestros hijos. Esa es nuestra actitud PT. Michoacán necesita otra actitud, una actitud diferente, una actitud de compromiso. ¡Actitud PT! ¡Gracias!